Un pasto de amor es lo que nos une ya Y yo hasta el final Un pasto de amor tanta fuerza nos dará a ti y a mí Contra el viento unidos estaremos Nada nos separará Son nuestras manos, nos unen más que hermanos Por siempre amigos tú y yo Un pasto de amor Somos tú y yo un igual Podremos llegar y alcanzar Un pacto de amor tanta fuerza nos dará a ti y a mí Contra el viento unidos estaremos Nada nos separará Son nuestras manos, nos unen más que hermanos Por siempre amigos tú y yo Ni la lluvia Ni el viento Comenzar pasarán Nada ni nadie Podrá romper El pacto de amor El pacto ya El pacto El pacto ya es nuestro Contra el viento unidos estaremos Nada nos separará Son nuestras magos, nos unen más que hermanos Por siempre amigos tú y yo Porque al viento unidos estaremos Nada nos separará Son nuestras magos, nos unen más que hermanos Por siempre amigos tú y yo